El Conde Drácula y Anciano y Débil viaja a Londres, después de enterarse que una joven tiene un gran parecido a su amada Elisabetta. Hola que tal, bienvenidos a Locos for Movies. En esta ocasión resumiremos Drácula de Bram Stoker, una película que nos cuenta la historia de un Conde Anciano que vive en Rumania, al cual las personas le tienen cierto recelo. Después de ser visitado por un joven abogado y conocer a su novia, viajará a Londres sembrando el caos y alimentándose de los que están a su paso. Por lo tanto resumiremos esta película, conociendo el desenlace de esta novela. La película comienza llevándonos a 1462, época en que los turcos otomanos arrasaban con toda Europa. Al enterarse que su Rumania también iba a ser invadida, un príncipe cristiano llamado Vlad se preparó para enfrentarlos. Momentos antes de retirarse se despidió de su amada Elisabetta, ya que corría el riesgo de no regresar por la fuerza de sus adversarios. Al llegar a la batalla Vlad luchó despiadadamente contra los turcos y logró vencerlos. Luego los empaló en el campo de batalla y agradeció a Dios por su victoria. Los turcos de venganza enviaron una carta a Elisabetta, mencionándole que Vlad había muerto en batalla. Esto hizo que la joven se lance al río y pierda la vida, con el fin de alcanzarlo en la eternidad. A los días el príncipe llegó al castillo, enterándose de lo que le pasó a Elisabetta, e incluso que nunca se iba a poder encontrar con ella, ya que la ley de Dios condena a los que se quitan la vida. Luego se llenó de rabia y culpó a Dios por haberle pagado mal, por lo que renunció a su fe y juró venganza clavando su espada en la cruz del altar. Esta se quebró y empezó a soltar mucha sangre, la cual le dio vida eterna al tomarla, y llevó su alma al mundo de las tinieblas. El tiempo pasó y ahora nos encontramos en Londres en 1897, donde un abogado llamado Renfield se encuentra en un manicomio, mencionando que hizo todo lo que le pidió a un supuesto amo. Mientras tanto el director del lugar se encuentra con un joven abogado llamado Jonathan, para enviarlo a Transilvania y se encuentra con un excéntrico conde llamado Drácula, para que firme unas propiedades que compró en Londres. Antes de irse el joven pregunta qué le pasó a Renfield, ya que después de regresar de Transilvania se volvió loco, pero su jefe no le da ninguna explicación. Más tarde Jonathan se encuentra con su novia Mina, contándole el viaje que hará y prometiéndole que se casará con ella al volver. Luego emprende su viaje, recibiendo una carta del conde donde le ofrece una bonita estancia. A los días llega su destino, y un hombre extraño lo conduce en su carruaje hasta el castillo del conde. Al ingresar el conde le da la bienvenida, y le sirve la cena diciéndole que ella comió. Luego le cuenta que hace siglos su familia formó una sociedad llamada Drácul, para defender a la iglesia en contra de sus enemigos, pero nada salió como esperaban. Además en su cuerpo fluye sangre del demonio, y ahora le queda muy poco. Más tarde sellan el contrato de la venta, y Jonathan le pregunta por qué escogió varios terrenos en Londres. El conde le responde que el hombre con más tierras puede encontrar el verdadero amor, mientras se detiene a observar la foto de Mina que curiosamente se parece a su amada Elizabeta. Jonathan le dice que es su novia y se casará con ella cuando regrese. El conde le cuenta que una vez amó mucho a una mujer, pero terminó perdiendo la vida. Luego le ordena que le escriba una carta a su amada diciéndole que se quedará un mes con él, a pesar que el joven no está de acuerdo. Por otro lado, Mina se encuentra con su amiga Lucia, quien la joven la describe como muy alegre, pero a diferencia de ella, nadie le pide matrimonio a pesar que ella cumpliera 20. Al rato llegan sus tres pretendientes, Quincy, Jack y Arthur, a quien Lucy los recibe portándose muy cariñosa con cada uno. Mina la ve deseando algún día ser como ella, pero de pronto escucha la voz del conde, que le dice que será de él. Más tarde el doctor que trata a Renfield hace una grabación, mencionando que el abogado se enfermó después de llegar de Transilvania y ahora tiene obsesión por la sangre. Al visitarlo se entera que se alimenta de insectos. Además le dice que esperará a su maestro que lo hará inmortal. Mientras tanto en el castillo Jonathan se está afeitando, pero de pronto se hace un corte. En ese momento el conde aparece y le ayuda a afeitarse, pero luego se toma su sangre. De pronto ve su crucifijo y se asusta, diciéndole que no debe creer en esas cosas. Al irse Jonathan observa como camina por la pared sin dificultad. Jonathan luego sale de la habitación y encuentra un cofre con envases. Al abrir uno escucha la voz de Mina que lo llama y lo conduce a una cama. Al echarse tres mujeres aparecen y empiezan a tomarse su sangre. En eso Drácula llega y les dice que el hombre le pertenece a él, entregándoles un bebé para que se alimenten. Las vampiras rápidamente se lanzan sobre él, horrorizando a Jonathan. A los días Mina recibe la carta de Jonathan, diciéndole que Drácula le pidió que se quedara un mes más, para que lo eduque en las costumbres inglesas, sin darle tanta explicación, tan solo diciéndole que la ama. Mientras tanto en el castillo los sirvientes empiezan a llenar tierra de las entrañas, para llevarlo a Londres y el conde pueda tener energía siempre. Mientras eso pasa, Alice se encuentra feliz ya que se casará con uno de sus pretendientes. Pero esto no alegra a Mina, ya que piensa que a Jonathan le está pasando algo. De pronto las nubes se empiezan a oscurecer, y la razón es porque el barco del conde ya zarpó hacia su destino. Los días pasan y el conde se transforma en un monstruo devorándose a uno de los tripulantes, mientras Renfield siente que el conde ya se está aproximando. Poco antes que el barco llegue al muelle, un lobo sale y rápidamente corre por las calles y llega a la casa de Mina. La joven se levanta y observa como su amiga empieza a avanzar por el jardín, por lo que la sigue ya que no le hace caso, y al alcanzarla descubre que un lobo antropomorfo se está tomando su sangre. El animal nota su presencia, y al ver que su cuerpo refleja una luz púrpura desaparece del lugar. Lucy luego despierta contando que tuvo una pesadilla donde alguien la controlaba. Mientras cerca a ellas está el animal escondido. Al día siguiente el barco del conde llega al muelle, y al rato el vampiro más rejuvenecido empieza a caminar por las calles de la ciudad, encontrando a Mina y buscando la forma de acercarse a ella. Esto hace que la joven se incomode y lo amenace con llamar a la policía, pero de pronto cambia de opinión y se acerca. El conde se presenta como el príncipe Vlad, y la convence para que lo acompañe al cinematógrafo. Mientras tanto el novio de Lucy llega a ver su estado con sus demás amigos, diciéndoles que ha llamado al profesor Van Helsing para que la revise, ya que es experto en cosas sobrenaturales, mientras que Lucy deja ver dos perforaciones que tiene en el cuello. Vlad y Mina llegan al cinematógrafo, y mientras lo observan el hombre trata de acercarse a ella, luego intenta morderla pero se detiene al aparecer un lobo blanco que asusta a todos. Mina también intenta escapar pero él la detiene, haciendo que se acerque y acaricia al lobo. Por otro lado Van Helsing recibe el telegrama del doctor mientras está dando clase, dirigiéndose rápidamente a la casa de Alice, mientras que en el castillo Jonathan es esclavo de las tres vampiras, quienes lo empiezan a consumir y lo mantiene muy débil para que no escape. Van Helsing llega a la casa de Alice, enterándose que la joven ha perdido mucha sangre y también tiene dos marcas en el cuello, por lo que saca rápidamente sus implementos para hacer una transfusión urgente. En eso su novio Arthur llega y se ofrece como voluntario para salvarle la vida. Más tarde el profesor se encuentra con los hombres, y les dice que hay cosas que no son fáciles de explicar, además lo que le pasó a Alice no es una enfermedad, sino un muerto que se está alimentando de ella para vivir. Más tarde Mina se encuentra con Vlad y le pide que le cuente su vida, el hombre lo hace, y luego menciona a su amada Elizabeth que era una mujer tan hermosa como ella, pero siente mucha tristeza al recordar que cayó al río y perdió la vida, luego abraza a Mina y le regala unos diamantes. Mientras eso pasa Jonathan logra escapar y llega hasta un monasterio, la monja que lo atiende envía una carta a Mina diciéndole que su prometido sobrevive a un escape, y ahora está a salvo, además quiere que vaya a verlo para que de una vez se casen. Mina rápidamente va a despedirse de su amiga, y ella al verla le obsequia su anillo de compromiso, de pronto empieza a convulsionar, y luego intenta morder a Quincy pero el profesor la detiene, notando que dos dientes nuevos le han empezado a salir. Más tarde va a buscar su libro Vampiri que narra la historia de Drácula, un príncipe que se deshizo de muchas personas de la peor manera, para al final beber su sangre. Por otro lado Vlad recibe una carta de Mina, diciéndole que ya no lo podrá ver porque se reunirá con su novio para casarse, esto hace que Vlad llore de pena al saber que perdió a la mujer que amaba, mientras que el profesor descubre que el hombre a quien enfrentará es Drácula, el enemigo que persiguió toda su vida y creía que estaba muerto. Luego se acerca al novio de Lucy, diciéndole que el vampiro tomó su alma porque la joven tiene pensamientos muy perturbados, pero aún tienen la posibilidad de salvarla. Al rato alguien extraño empieza a acercarse a la casa de Lucy, quitando la vida a quien se le cruza, luego llega a su habitación y es Drácula, que le quita la vida llevándose su alma. Al día siguiente mientras velan a Mina, el profesor pide un juego de cuchillos post-mortem, para cortarle la cabeza y sacarle el corazón, con el fin de evitar que se convierta en vampira. A los días Jonathan y Mina regresan a Londres, y mientras caminan por las calles el joven logra reconocer a Vlad, mencionando que es el mismo demonio pero más rejuvenecido. Más tarde el profesor va a la cripta con los jóvenes con el fin de terminar con Lucy, ya que si está muerta no habrá problema de sacarle la cabeza, pero al abrir la lápida y no encontrarla el profesor asume que ya se convirtió en vampira. De pronto Lucy aparece con un niño en brazos para alimentarse de él, pero el profesor la detiene con el crucifijo, luego agarra la estaca y atraviesa su corazón, para luego cortarle la cabeza. Más tarde el profesor le cuenta a Mina lo que hicieron con su amiga, luego se entera por Jonathan el lugar donde vive el conde, pero supone que será difícil acabar con él porque es muy poderoso, además tiene el poder de controlar seres inferiores, e incluso se transforma en fenómenos naturales, pero fuera de todo no es libre ya que debe descansar para recuperar su poder, por lo que se prepara con el grupo de hombres para terminar con él. Más tarde cuando Mina está con el doctor en el manicomio, se acerca a Renfield después de escucharlo gritar sin parar, el hombre le dice que debe de cuidarse porque su maestro vendrá por ella, dándole la bendición antes de despedirse, esto hace que el doctor lleve a Mina una habitación para protegerla. El conde se entera de lo que hizo Renfield, por lo que va por él convertido en vapor y le quita la vida. Mientras eso pasa el doctor con los demás jóvenes se encuentran las cajas de tierra que trajo el conde, y ordenan que las destruya mientras les echa agua bendita. Más tarde el vapor llega a la habitación donde se encuentra Mina y se transforma en Vlad, la joven despierta y al verlo le dice el amor que siente por él, pero al enterarse que el hombre no tiene vida y se llama Drácula e intenta golpearlo, por ser el causante de la muerte de su amiga y por no poder evitar amarlo. Drácula lo sabe y le dice que para vivir con él por siempre tiene que morir primero, la joven acepta y se deja morder, pero a medio camino Vlad se da cuenta que Mina será condenada a las tinieblas, sin embargo decide continuar con el ritual. En eso Van Helsing y los hombres llegan luchando contra Drácula, quien ni siquiera siente miedo al ver el crucifijo, agregando que estuvo sirviendo a la cruz muchos siglos antes que ellos nacieran. En eso Jonathan agarra un arma y lo ataca, aún así el vampiro no muere y escapa del lugar. Van Helsing menciona que Drácula se está debilitando, y Mina no murió porque su corazón es fuerte, luego usa la mente de la joven para localizar al vampiro, descubriendo que está de regreso a sus tierras para recuperar fuerzas, por lo que todos se alistan y van tras él con el fin de alcanzar su barco y hundirlo en el mar. El profesor de pronto se da cuenta que Mina se está empezando a debilitar, y Jonathan al verla le pide que no duerma. A los días se enteran que el barco del conde se les adelantó, y ahora es difícil alcanzarlo, por lo que se dividen en dos grupos. Jonathan se adelantará con los demás hombres para terminar con Drácula, mientras Van Helsing llegará después por si no lo logra. Los hombres vuelven a ser engañados por Drácula al ser desviados del camino, mientras Mina se empieza a comportar de manera extraña. Van Helsing rápidamente responde colocándole una hostia en la frente, y al ver que logra recuperarse la coloca en medio de un círculo de fuego, espantando a las vampiras que salen a atacarlos. Luego va a la tumba de ellas y le saca la cabeza. Mientras tanto el conde trata de llegar al castillo antes de que el sol se oculte. Los hombres lo ven y atacan su carruaje, aún así el conde logra llegar. Jonathan rápidamente sube una de las cajas, y cuando el vampiro sale le lastima el cuello. Uno de los hombres Quincy que ha sido herido mortalmente, también lo ataca en el corazón haciéndolo caer al suelo, pero rápidamente es defendido por Mina que lo saca de ese lugar. Drácula agonizando pregunta por su dios mientras Mina llora a su lado, y luego le da un beso diciéndole que lo ama. En ese momento una luz se prende, y Mina entiende que el amor podía liberarlos del poder de las tinieblas, ya que es más fuerte que la muerte. De pronto la cruz rota de hace siglos se restaura, y el rostro del conde rejuvenece, por lo que le dice a Mina que le dé paz. La joven le hace caso y le atraviesa con la espada, para luego sacarle la cabeza, liberándolo así de su maldición, y finalizando así la película. La explicación del final nos lleva a la purificación del alma del conde, ya que fue liberado del poder de las tinieblas. Esto nos lleva también a empatizar con el vampiro, ya que tiene sentimientos como cualquier ser humano, y también a verlo como alguien que quería ser amado, ya que al final no consiguió ni Elizabeth ni a Mina, pero si un alma que se fue al cielo después de purificarse. Por otro lado tenemos un gran Gary Oldman, que con su actuación nos traslada de un terror psicológico a la más completa ternura, sin menospreciar las actuaciones de los demás actores, sin duda una película muy recomendable, y la mejor adaptación de la novela de Bram Stoker. ¡Gracias!